Paloma, que viene crecido el río Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, hasta bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado te lleva al río Cuando suba el río y arranque nuestro nido Pues de cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que algún tigre te coma Cuando suba el río y arranque nuestro nido Pues de cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que algún tigre te coma Música Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, hasta bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado te lleva al río Paloma, cuidado te lleva al río Paloma, cuidado te dejarle al río Paloma, que algún tigre te coma